Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico pollo a la venta vamos a proceder de la siguiente manera Para empezar tenemos un pollo de kilo 300 que lo vamos a cortar a trozos Tendremos por un lado las patas, por el otro lado las alas y por otro lado tendremos las pechugas Ahora con las alas y la carcasa de este pollo vamos a hacer un caldo que utilizaremos más adelante Partimos lo que es el muslo del contramuslo Y en un cazo con un poco de aceite pondremos a dorar estos contramuslos y estos muslos Añadiremos en este momento un poco de sal Y también añadiremos 3 ajos cortados a trozos Dejaremos dorar a fuego lento Y aparte en un vaso con agua pondremos un buen puñado de perejil fresco Cuando tengamos el pollo dorado por un lado lo vamos a dorar por el otro lado Y una vez lo tengamos dorado completamente lo vamos a reservar Daremos la vuelta a los ajos que teníamos y a continuación añadiremos el resto de pollo que nos quedaba para dorar En este caso son las pechugas de pollo que las he cortado en dos para ser más comestibles Para ser más fácil de comer Añadiremos también un poquito de sal Añadiremos también un par de hojas de laurel Y cuando lo tengamos dorado lo reservaremos junto al resto del pollo Mientras se nos va dorando vamos a rallar una cebolla Y en el mismo aceite de dorado el pollo añadimos esta cebolla Mezclaremos bien y dejaremos que vaya cociéndose esta cebolla a fuego lento Mientras la tenemos en el fuego vamos cortando un trocito de pimentón rojo a trozos pequeños Y lo añadimos al cazo Removemos bien de nuevo para que se mezclen los sabores A fuego lento sigue la cocción y mientras tanto cortaremos ahora un trozo de pimiento verde italiano Añadiremos de nuevo al cazo Mezclaremos, ya tenemos tres ingredientes bien bonitos Que se vayan dorando, que se vayan pochando Pasados unos 10 minutos ya tenemos bien pochada todos estos ingredientes Y ahora vamos a añadir hasta medio vaso de vino blanco Mezclaremos bien y dejaremos que se vaya reduciendo este vino blanco 4 minutos reduciéndose y ahora hemos cortado, hemos rallado más bien un tomate natural Y lo añadimos al cazo Mezclaremos de nuevo bien que se nos mezclen los sabores Y dejamos cocer este tomate junto con los demás ingredientes Han pasado 5 minutos y ahora añadiremos una cucharadita repleta de pimentón dulce Mezclaremos y todo seguido vamos a añadir ahora ya el pollo que teníamos reservado Ahora es un buen momento para espolvorear sobre este pollo una buena cucharada de perejil seco Aquí mientras tanto podemos ver el caldito del pollo Ya una vez puesto el perejil podemos añadir un par de vasos de este caldo de pollo Mezclaremos bien y a fuego lento dejaremos que esto se vaya cociendo Ahora es un buen momento de probar y rectificar de sal Y vamos a dejar cocer unos 20 minutos Pasados estos 20 minutos vamos a recuperar el vaso donde teníamos infusionándose la menta Y lo añadimos, el agua esta, lo añadimos al cazo junto con un par de ramitas de menta Y seguidamente dejaremos que se reduzca este caldo un poquito más Aproximadamente unos 10 minutos más Y cocineras y cocineros del mundo Pasado este tiempo ya tendremos listo y preparado este rico pollo a la menta Espero como siempre que esta rica receta os sea de mucha utilidad Un saludo y el refrán de hoy A caracoles picantes, vino abundante